Defender de la patria la enseña es Sacro, santa misión, glorioso deber Que en las cumbres invoca el escalador Escala cazador y lucha con valor y arrojo en los corazones La nieve y el ibón, clavija y mosquetón, figuran en tu blasón Vigilante del alba al anochecer Recorriendo el glaciar sin desfallecer Horizontes sin par tú contemplarás La flor de Lederweiss y el águila real Testigos son de tu hazaña El sol de amanecer y un aire de cristal Saludan tu heroica acción La gloria en el combate es para ti De las montañas señor Bajo la luna silbando una canción Va la patrulla marchando a cumplir su misión Firmen las cimas de blanco resplandor Conquista su fama el cazador Bravo sentinela del patrio solar Dispuesto a pelear Lema tuyo montañero debe ser La nación proteger, proteger Dios y España saben siempre que a su honor Servirá tu valor Dueño de la altura triunfador Serás, vencerás, vencerás, vencerás